Bueno, señores, estamos de regreso. Lo que el COEJ está llamando es a que tenga mucha precaución. El Centro de Operaciones de Emergencia COEJ recomendó al Ministerio de Educación y a otros organismos que tienen que ver con educación a suspender el inicio de año escolar pautado para mañana, 19 de septiembre, para que sea el miércoles y no mañana debido a los efectos que puedan causar, que pueda provocar la tormenta tropical Fiona. Esta es la recomendación del COEJ suspender el inicio de este año, el inicio escolar para el miércoles, no para mañana lunes, sino para el miércoles porque ya se sienten algunos estragos de esta tormenta Fiona. Muchas lluvias en algunos puntos del país. Entonces, por tal razón, han recomendado mover, que creo que es prudente mover esta sugerencia del COEJ. Luego de haber ponderado con la Oficina Nacional de Metodología, UNAMED, los demás organismos pertinentes hacen las recomendaciones para que ya ustedes muevan o las autoridades de educación muevan el inicio del año escolar. La recomendación fue hecha por Juan Manuel Méndez a través de un video donde se ve a Manuel haciendo este tipo de recomendación. Estamos muy de acuerdo, muy de acuerdo. Hay muchos niños que tienen que cruzar hasta Cañada para llegar a los recintos educativos. Entonces, no necesariamente todo es color de rosa, como quizás en su pueblo los niños van y le quedan cerca. Hay muchos estudiantes, amigos televidentes, que tienen que arriesgar hasta su vida para poder llegar a los centros educativos. Esto es prudente. Estamos totalmente de acuerdo con lo que el anuncio o la recomendación que hizo el Centro de Operaciones de Emergencia COEJ, donde recomienda que se mueva el inicio del año escolar. No hay nada oficial. Hasta el momento todo sigue para mañana lunes, pero vamos a ver si revocan este inicio. Es hora de conocer todos los relacionados asuntos tributarios de este guayubín para Santiago y el mundo. La experta, la que más sabe de asuntos tributarios. Rosagna Marichal Sosa. Saludo, saludo. Buenas noches, Rosagna. Cuéntanos qué tenemos. Muchísimas gracias, Don Elio. Muy buenas noches y gracias a todos nuestros fieles seguidores que siempre nos apoyan y están en sintonía en esta programación Hoy Noticias. Esta sección es Orientación Tributaria. Un saludo muy especial a nuestros fieles seguidores de la línea noroeste que nos ven a través de Tierra Visión, Canal 14. Y claro, está también a nuestros amigos de aquí de Santiago de los Caballeros que nos sintonizan a través de Luna TV, Canal 53. Quiero recordarles, señores, que usted puede obtener estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.hoynoticias.com.do También, si usted tiene alguna duda con relación a asuntos tributarios, usted como persona física o como persona jurídica que necesite enviar sus reportes ante la Dirección General de Impuestos Internos, usted como contribuyente, pues no dudes en contactarnos a nuestro WhatsApp al 849-352-5825. Ahí le estaremos respondiendo cualquier duda que usted tenga. Bueno, señores, entrando ya rápidamente en materia. El Poder Ejecutivo depositó ante el Senado de la República Dominicana el proyecto de ley de la facturación electrónica. Esta facturación electrónica, anteriormente ya habíamos conversado en qué consiste, donde el director de la Dirección General de Impuestos Internos indicó que este proceso es para agilizar y garantizar el reporte de los contribuyentes. Este proyecto de ley permite que el contribuyente de manera electrónica realice sus facturas con comprobante fiscal. Están dando chance a que los contribuyentes se acojan a esta ley, a esta obligación, porque va a ser una obligación. Por el momento, aquellos que se acojan a este proyecto de ley va a tener un incentivo. Hasta ahora hay 100 empresas que ya se acogieron a este proyecto de ley donde ya han emitido más de 100 mil comprobantes fiscales. Así que ya ustedes saben, usted como contribuyente, señores, esto va a agilizar el proceso, esto le va a ayudar a usted a facilitar tanto la creación de su factura con comprobante fiscal como el reporte de la misma. Así que ya ustedes saben, de todos modos va a ser una obligación. Así que aprovechen ahora que por el momento aquellos o los primeros, o los primeras personas o los primeros contribuyentes que se acojan a este proyecto de ley tendrá un incentivo. ¿Un incentivo de qué? Pues de beneficios, de saldos a favor y entre otros beneficios, tanto de prórroga de fecha de pago, entre otras cosas. Así que ya ustedes saben, acójanse a este proyecto de ley que de todos modos será una obligación. Por otra parte, siguiendo la misma línea de los impuestos, señores, antes el proceso de registro como persona física o como persona jurídica, antes este proceso de registro para sus obligaciones tributarias, era un poquito más complicado. Pero ya no, señores. Según ha avanzado, según ha pasado el tiempo, así también la tecnología ha avanzado. Usted puede iniciar su proceso sin tener que dirigirse a una administración local para hacer su registro como contribuyente, como persona física, registrar su RNC. Ese RNC que lo identifica a usted con su actividad económica. Así que ya ustedes saben, hagan su proceso con nosotros. Podemos ayudarle a hacer este proceso de registro del contribuyente que de manera efectiva, usted puede contactarlo en nuestro WhatsApp. Nosotros le pedimos todos los datos que vamos a utilizar para hacerle el registro y por esa misma vía le podemos remitir toda la información ya con el proceso finalizado. Estamos realmente en una era donde todo es de manera electrónica, digitalizado. Usted sabe que a la hora de usted, si usted es una persona física con, vamos a decir, profesional independiente, donde usted está iniciando un proyecto y quiere hacer sus reportes o ya está ofreciendo servicios, porque se ha dado el caso que ofrecen los servicios, no están registrados, y a la hora de que a la persona que usted le ofreció el servicio le solicites la factura con comprobante y cuál comprobante, si usted no está registrado. Por eso, haga la cosa con tiempo antes de usted ofrecer el servicio y regístrese, tanto en la Dirección General de Impuestos Internos como en Proveedor del Estado si es al Estado que usted va a ofrecer el servicio. Así que ya ustedes saben, señores, escríbanos y ahí le estaremos ayudando con lo requerido. Bueno, señores, hemos llegado ya a la parte final de esta sección. Sigan en sintonía con más del contenido de Hoy Noticias. Hasta la próxima semana. Bueno, con la participación de Rosagna hacemos una breve pausa comercial cuando regresemos más, pero mucho más de Hoy Noticias. No le cambien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!